La negra solo está salida a presentar de mi vida Cantando por rayonar, está mi alegría Cote fuente de agua de mi jardín Mi tan feliz como esta y turbía de mi vida Mi te canta pavo, pavo, saco mi estimado Mi quebo tan besití lo que mi te sintí Nos amamos cosechando con un cubo planta Mi tan feliz como esta y turbía de mi vida Música Hora no os traunto, tu tósta perfecto Hora no te será, no está aponta a estrella del cielo Y eso un buro mi estimada sin taban en mí Signo un ratum monte y me da agalabo regreso Mi tan feliz como esta y turbía de mi vida Ahora nos da un truco Parananta canta Ahora nos da un truco En la manta bonita Ahora nos da un truco Esta feliz mitad sentí en mí Corazón, tu truco está perfecto Manera, solo te ha salido Pa' presentar de mi vida